¡Scrash Bandicoot! ¡Scrash Bandicoot! ¡Scrash Bandicoot! ¡Scrash Bandicoot 2! ¡Cortex Strikes Back! ¡Scrash Bandicoot! ¡Porpe! ¡Scrash Bandicoot! ¡Scrash Bandicoot 2! ¡Scrash Bandicoot 2! Gracias por ver el video. ¡Uka, Uka, libre! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡Ese malvado ha vuelto! Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uka, Uka, pero tú, Cortex, llevan dos veces. ¡Gran Uka, Uka! ¡Ese diablo de Bandicoot! Tenía unas instrucciones muy sencillas desde mi templo prisión, pero has perdido las gemas, has perdido los cristales, y yo he perdido la paciencia. ¡No queda otra fuente de energía en este planeta! Lo sé, hemos tenido unos pequeños contratiempos. Y has fracasado. Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez, esta vez, el gran Uka, Uka, se asegurará de que lo haces bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uka, Uka, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo, lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Chicos, Uka, Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. ¡Buena suerte! Vamos a ver. Ya está. Hója. En el próximo programa escribí con noszos. Más fuerte de los dos. 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 Más fuerte de los. Más fuerte de los dos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si habéis recuperado un cristal de un nivel, encontraréis un reloj flotante al entrar por segunda vez. Este reloj flotante activa el modo prueba de tiempo. Cogedlo y el reloj empezará a contar. Intentad conseguir el mejor tiempo, pero atención, algunos elementos cambiarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!